Listo para aprender más del Salmo 37 y hoy vamos a estudiar juntos el Salmo 37 23 al 26. Quiero compartir contigo para que tú lo puedas ver y que entiendas que la palabra de Dios es viva y eficaz para todo aquel que cree en él vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 porque Jehová son ordenados por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición esto es bastante importante lo que vamos hoy a estudiar y quiero que tú aprendas definitivamente todo aquello todo aquello que Dios tiene para ti estoy segura que la bendición de Dios está sobre ti y que vas a recibir grandes pero grandes bendiciones así que me encantaría saber de dónde estás comunicándote hoy y que puedas escribirlo ahí en el chat o debajo del vídeo yo quiero que tú por favor escribas ahí debajo del vídeo esto él no he visto justo desamparado ni sus descendencia que mendigue pan pero tenemos que estar dentro de los justos y no todas las personas son consideradas justas delante de Dios el Señor es poderoso y quiero enseñarte hoy estas cosas importantes que están en esto para que Dios te haga justicia hace falta que estés en la categoría de los justos cuando hacemos daño a las personas de la fe pensando que Dios no lo ve sabemos que las consecuencias vienen cuando el corazón estuvieron maquinaciones hubieron cosas ocultas envidias celos si avaricia codicia de las cosas o los beneficios que las otras personas tienen y todavía tú no las tienes entonces sufrimos las consecuencias de aquellas personas como no siendo consideradas en la justicia de Dios pero viene la justicia viene la justicia del Señor sobre aquellos que han caminado en integridad y eso es bueno porque la integridad no la pesan los hombres la integridad no es pesada por cuán bonito tú puedas hablar o cuán bonito tú puedas lucir no es cierto sino cuán agradable e íntegro pesa tu conducta del delante de Dios qué debo hacer para que Dios me escuche lo primero que tengo que hacer para que Dios me escuche es recibir a Cristo como Señor y Salvador esa sería una no y otra sería para que Dios te escuche y Dios te escucha siempre porque él tiene oídos para escuchar a los buenos y a los malos lo importante es porque no escuchas tú la voz de Dios no es cierto esa sería la buena pregunta pero quiero que repitas esta oración quiero que repitas esta oración conmigo y digas así y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador digas Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón te doy todo lo que tengo y todo lo que soy yo confieso con mis labios que tú Jesús eres Dios el hijo de Dios y estás sentado a la diestra de Dios Padre ahora abro mi corazón y confieso delante de ti todas mis bajezas mis malas decisiones y te pido Dios que me perdones y que venga la luz de tu salvación a mi vida te recibo como mi único Dios y mi único Salvador y quiero hoy ser tuyo como tú eres mío también te pido Dios que quiero recibir al Espíritu Santo de la promesa y abro mi corazón para recibirlo si tú hiciste esa oración conmigo yo quiero saberlo tanto como mis colaboradores que ya los veo que están todos allí y simplemente escribe ahí tu nombre por ejemplo yo José hice la oración de salvación yo José hice la oración de salvación y escríbalo tres veces tres veces en tres renglones en un mismo comentario para que rápidamente te podamos identificar identificar para festejarte que has tomado la mejor decisión de tu vida y quiero antes de continuar explicando el Salmo 37 esta parte tan importante no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y cuando vemos cuando vemos que hay personas mendigando el pan me pregunto serán justos porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan entonces cuando veo a gente mendigando el pan desperdiciando oportunidades que Dios pone en sus manos para ser bendecidos digo ¿por qué mendigan? me pregunto ¿no? ¿por qué mendigan? ¿se consideran justos? ¿están en esa categoría de justos? ¿o simplemente tienen una apariencia de justos? vamos a orar y darle gracias a Dios como ven estoy un poquito estoy un poquito desarreglada hoy tuve un día bastante intenso de muchas hermosas buenas noticias pero no deja de ser intenso y claro obviamente se nota pero cuando mi cuerpo está cansado mi espíritu está vivificado así que vamos a orar para que sea el Señor el que te hable y te felicito Nelson es la mejor decisión que has tomado en tu vida para comenzar una vida nueva en Cristo Jesús y también José que bueno te felicito José dos varones que entran en el favor de Dios y claro yo sé que que a veces cometemos errores ¿quién no comete errores? lo importante es cómo sales de los errores y no que te quedes en lo mismo una y otra vez revolviendo el vómito dice la palabra de Dios ¿no? o algo parecido lo dije parafraseado pero si tú ves que tu vida no está funcionando revisa tu conducta como Joyce revisó la mía ¿no? porque nadie es perfecto todos nos equivocamos vamos a orar Padre te doy muchas gracias Señor mira cuántas almas a tus pies pensar que ya tú tenías programada esta transmisión Señor para venir a estas vidas la vida de Neyser la vida de José de Nelson mi Dios de Jacqueline y tantas otras personas que van a ver la retransmisión y van a ser beneficiados de acercarse a ti Señor porque tú nunca estuviste lejos de ellos sino que ellos estuvieron lejos de ti como todos aquellos que venimos a tus pies y que necesitamos de esas palabras y de esa transformación total porque sabemos que ya agotamos todas las instancias y nos dimos cuenta que necesitamos de ti Dios hoy Señor te damos muchas gracias Padre y así Señor vengo delante de tu presencia interceder por cada uno de los que hoy te presento que te reciben como tu Dios como su único Dios y Salvador y te pido Señor hay varones jefes de hogar Señor sacerdotes de la casa que necesitan ser proveedores mi Dios no proveedores de la boca para afuera sino reales proveedores protectores para su familia dales esa capacidad dales tu corazón Señor a estos hombres que hoy vienen delante de ti a pedirte que te acerques se acercan a ti Señor con un corazón contristo con muchas preguntas ¿por qué tú no me respondes? ¿por qué tú no me escuchas Señor? y será Señor que tengo que afinar el oído y que a veces nos hablas pero no te entendemos Señor dale la capacidad a cada uno de estas personas que hoy dicen que sí a Cristo a entender tu lenguaje a comprender tus mensajes a comprender y entender y poner en práctica tus advertencias tus consejos tu sabiduría para que entonces de verdad esas vidas comiencen a funcionar y sigan funcionando para la gloria de Dios en todo el poder y el propósito eterno la palabra de Dios es viva y eficaz Padre ahora toda persona enferma se sana en el nombre de Jesús declaro mi Señor que que el Espíritu Santo les toca que toda enfermedad se va mi Dios en el nombre de Jesús y aquellos que fueron traicionados y la verdad vino a la luz mi Dios como habíamos dicho estos primeros 15 días Señor de este mes se iban a ver a la luz los traidores las estrategias de la traición los que aparentan Señor tener una conducta intachable pero están más sucios sus corazones delante de ti que mienten delante Señor de los siervos pensando que tú no los ves ni los escuchas Señor yo te pido Dios a esos corazones que están lastimados por la traición tráeles consuelo Señor porque sacaste del medio a los traidores sacaste del medio a los a los que estaban mirando con codicia las bendiciones ajenas y tú Señor como amas a tus hijos tú los proteges Señor gracias Padre por todas las bendiciones que has traído a cada uno de los que están presentes y que tú Señor añades bendición una tras otra Dios a veces no entendemos por qué Señor sale en la luz tantas cosas que no nos habíamos imaginado pero sabemos que es para bien mi Dios ahora te presento Señora Laurita Paola Nuri mi Dios a Señor Anita a su mamá Padre a Paolo a Bruno a José mi Dios también te presento a Wendy Padre a Jacqueline mi Dios a Jackie Señor también te presento mi Dios a Imelda Padre a sus hijos y a tanta gente Señor que está alrededor nuestro que nos conoce y a veces uno se olvida de los nombres pero podrás olvidarte tú de ellos que son tus hijos Dios mira Señor a cada uno y bendícelo sana a los padres mira Laurita en su en su Señor situación te pido Padre que tú la sanes de la cabeza hasta los pies y la levantes mejor que antes humilla esas potestades Señor que han querido venir a atacar la vida de tus hijos a traer enfermedad a traer depresión cansancio a traer traición y la traición trae un trauma emocional Padre sana a esas personas que están traumadas Padre por la traición una atrás de la otra y trae en su lugar gente probada por ti Dios con corazón íntegro delante de ti gracias Padre por Georgina por Silvia por Nibis por Astri Padre por Anita gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Dios porque sabemos que tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas oh Señor te damos tanta gloria y honra y alabanza oh Padre Santo cuánto te alabamos mi Dios seca el virus de raíz lo maldigo de raíz como tú maldijiste la higuera y se seca este virus Señor y tú pones un vallado de protección mi Dios y veo ese vallado de fuego alrededor de cada uno de aquellos que están buscando tu presencia Señor un vallado de fuego unas columnas de humo protegiendo a tu pueblo y sabemos que el devorador no podrá traspasar esa protección tuya en el nombre poderoso de Jesús quiero compartir con ustedes el salmo 37 y fíjense aquí quiero que presten atención a la traducción en la nueva versión internacional y esta es la nueva versión internacional castillán pero voy a poner la otra para que ustedes la puedan entender aquí bien y fíjense cómo aclara cómo aclara el contenido cómo aclara todo el espectro del versículo de lo que Dios quiere explicar y fíjense acá dice el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir o sea que aquí ya tenemos una respuesta porque las cosas no salen mal y las cosas salen mal y hay inestabilidad cuando lo que estamos viviendo no es al modo de Dios y al modo de Dios no significa que que hay una sola manera de vivir porque la persona que se integra sabe que hay varias maneras de poder ser íntegro y no fallar a tus valores internos el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir o sea y cuando no le agrada su modo de vivir no afirma los pasos o sea que podemos ver que las personas inestables las personas que viven constantemente inestabilidad no son no son estables en sus trabajos no son estables en sus casas no son estables en sus relaciones en sus finanzas en su iglesia donde se congregan tú ves que hay una inestabilidad constante en el modo de vivir y te vas a dar cuenta que esa persona no está agraduando a Dios porque sabemos que si Dios es el mismo ayer hoy y siempre significa que Dios tiene estabilidad y quiere que nosotros sus hijos también vivamos en estabilidad estás tú viviendo momentos de inestabilidad tú sabes que las personas que tienen el espíritu de Jezabel son muy inestables son muy inestables necesitan moverse de un lado a otro por su falta de aprecio personal podrá tropezar o sea el que tiene el que agrada a Dios su manera de vivir puede tropezar se puede equivocar pero no va a caer porque el Señor lo sostiene de la mano pero qué pasa cuando el Señor no le agrada su modo de vivir porque si yo puedo ver acá a la luz de la palabra puedo ver que Dios sectoriza sectoriza la firmeza de la bendición de acuerdo al modo de vivir de la persona y lo voy a explicar un poquito más y no es que el Señor lo descalifica la persona sino que leámoslo al revés cuando tú vives en una manera agradable a Dios Dios que hace te bendice ahora cuando vives una manera cuando tú decides vivir porque Dios le dio el libre albedrío a todas las personas cuando tú decides vivir a tu manera que sabes que no te va bien entonces qué pasa la bendición de Dios se tarda porque no estás estable para poder recibirla entonces cuando tropiezas caes porque Dios no te puede sostener porque tú no crees que Dios te puede sostener entonces cuando tú estás viviendo tu vida y agradas a Dios con tu manera de vivir no la que ve la gente sino lo que hay en el corazón no lo íntegro que le puedas parecer a la gente sino lo íntegro que tú eres cuando te vas a dormir cuando estás frente a tu espejo cuando tú decides hacer una transacción cuando decides cumplir cuando mientes y cuando dices la verdad ahí es donde Dios te ve y entonces ahí de acuerdo a tu manera de vivir que se ajusta a la manera que Dios está habilitado por tu decisión a que te bendiga entonces ahí estás firme plantado en la casa de Jehová que aunque venga el viento fuerte las hojas de tu árbol no caen y aunque vengan sequías alrededor tuyo tu hoja sigue verde y nada más que tú ves la manera de vivir de esas personas que tienen el espíritu jezabelítico una de las características principales es la inestabilidad no son firmes en sus decisiones le mienten a todo el mundo se creen que Dios no lo escucha por eso cuando tropiezan caen y bien profundo y no hay quien los levante porque vuelven a caer en su propio vómito pero no es así a las personas que sí a Dios le agrada su manera de vivir y se pueden equivocar pero no caen en lo profundo porque el Señor los sostiene porque le agrada a Dios su manera de proceder fíjese aquí en este en este poquito más y la nueva versión internacional me gusta muchísimo muchísimo porque trae un poco más de explicación trae un poquito más de una lectura más entendible para nuestras generaciones dice he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen el pan o sea y qué quiere decir este versículo bíblico tan famoso que esta persona que viene escribiendo ¿no? este salmo dice que cuando estaba joven él observó que muchas familias que eran justas íntegras en su proceder que agradaban a Dios como vivían nunca los vio en la miseria claro porque una persona justa es estable y yo quiero que digas ahí yo soy estable estable emocionalmente estable familiarmente estable ministerialmente estable en mi trabajo soy estable en mi familia soy estable como madre soy estable en mi fe tengo estabilidad en mi fe sé en quien en el Dios que he creído no ando como el tamo en el desierto de aquí para allá soy como árbol plantado y esto tiene muy significado mucho significado el por qué muchas veces ves a muchas personas que parecen justas pero que viven mendigando el pan que viven de la lástima de la gente y a mí me da vergüenza cuando usan el nombre de Dios para aparentar lástima para que uno le tenga lástima este versículo bíblico dice que los justos nunca estiraron la mano para mendigar el pan de cada día sino que esta persona fue testigo visual testigo ocular testigo ocular significa que vio cuando era joven y cuando era viejo que nunca vio a un justo en la miseria porque una cosa es tener escasez en el hogar pero otra cosa es vivir en la miseria la miseria es vivir una y otra vez y otra vez y otra vez son aquellos que no trabajan y quieren comer son aquellos que les encanta hacerse las víctimas como Jezabel para vivir de los demás no tienen integridad para pararse firmes y respetar a sus superiores y obedecer a los mandatos de Dios porque para ellos es más fácil mandar a sus hijos a mendigar pobrecitos ¿no? pero aquí bien lo dice he sido joven y ahora soy viejo lo puedo decir yo también yo he sido joven claro que sí profeta Silvana ha sido joven y ahora no soy tan vieja no me sacan tantos años pero yo nunca vi a una persona honesta en la miseria nunca vi un hijo de Dios que profesa ser hijo de Dios estar mendigando el pan porque si tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata porque estás mendigando algo ahí no me encaja escribí ahí yo tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata no necesito mendigar y mendigar no solamente es el pedir ¿no? sino es un modo de vida porque tú puedes estar en un momento de necesidad como todos pasamos en medio de la pandemia momento de necesidad un momento de necesidad no una conducta de necesidad y conozco muchas familias pobres mi familia también fue muy pobre pero no mendigamos el pan trabajamos de día y de noche para poder lograr cubrir las responsabilidades a toda honra así así que a mí no me digas que tú no puedes levántate vago de la cama y sal a trabajar de lo que sea para mantener a tu familia entonces aquí se está refiriendo a la conducta de mendigar una y otra vez porque Dios se gratifica y se agrada y da firmeza aquellos que caminan que viven una conducta agradable para Dios fíjase otra cosa esta persona también dice aquí en este salmo prestan siempre con generosidad y sus hijos son una bendición aquella persona que está mendigando no puede prestar nada es más le debe plata a todo el mundo aquella persona que está mendigando mendigando mandando sus hijos a mendigar y se cree que es justo no está aquí escrito eso lo que está escrito es que los que son justos que no mendigan el pan prestan siempre con generosidad y sus hijos son una bendición porque los hijos aprenden de los padres no lo que dicen los padres sino lo que hacen los padres aquí hay otra versión más que quiero que estudiemos juntos la traducción al lenguaje actual y como ven hoy el mensaje es bastante filoso porque vienen bonanzas de parte de Dios grandes para tu vida vienen grandes pero grandes bonanzas de Dios para tu vida y tenemos que dejar de una vez por todas tienes que dejar de una vez por todas la conducta de mendigo la mente de mendigo las actitudes de mendigo y los mendigos sabes que tienen el corazón envidia envidia por eso es que nunca les va bien porque siempre están mirando lo que tiene el otro lo que hace el otro la casa que tiene el otro los zapatos que tiene el otro como se pinta las uñas el otro como se viste como se peina como todo pero no son capaces de producirlos para sí mismos no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan en tu familia hay mendigos en tu casa hay mendigos pues hoy vas a erradicar ese espíritu de mendigo y vas a romper esa maldición generacional que vienen de las culturas y de los países de donde venimos todos y tenemos la mente de mendigo la mente de envidia la mente no pero cuando venimos a Cristo tenemos que cosa la mente de Cristo tenemos la mente del Cristo y por eso la mente de mendigo se va para siempre nosotros venimos delante de Dios no a pedirle Dios para que Dios no tenga lástima sino para que para que nosotros nosotros sino para que nosotros podamos que cosa podamos ser de bendición podamos ser de bendición en el nombre poderoso de Jesús podamos ser de bendición a todas las personas les pido favor no hagan anuncios de sus negocios durante la transmisión no me parece ético se pueden conectar conmigo por privado si quieren hacerme alguna propuesta estamos cansados de gente ladrona no y ustedes saben que les avisé y les dije les estoy hablando de copyright y estoy bastante triste con eso de varios canales de YouTube que han copiado mi programación que han copiado las ideas que Dios me dio no están sirviendo a Dios no son siervos de Dios o siervas de Dios orando por la gente copian copian los contenidos de mi canal para ellos robar la gente la gente que no entiende que no puede diferenciar entre lo que es ungido y lo que es repetición y eso me dio mucha tristeza por eso les pido de favor que todas las personas que estén escribiendo en el chat y los colaboradores borren los anuncios de la gente que no entiende esto aquí nadie se va a favorecer más que venir a traer las almas a los pies de Cristo y traer la palabra de Dios este salmo 37 me ha dado mucho de pensar me ha dado mucho de pensar y vamos a leer ahora yo quiero que tú leas conmigo cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre lo ayuda a mantenerse firme o sea que la firmeza viene como una consecuencia de tu conducta pero también la inestabilidad viene como una consecuencia de tu conducta si tú ves un caos de inestabilidad alrededor tuyo entonces mira tu conducta mira tu conducta y la conducta de tu entorno y acá dice tal vez tenga tropiezos pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo ni antes cuando era joven ni ahora que ya soy viejo he visto jamás gente honrada ahí está el secreto viviendo en la miseria ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan escribe ahí yo soy gente honrada no vivo en la miseria ni mis hijos mendigan el pan porque el señor me da estabilidad en mis finanzas en mi salud en mis emociones en el ministerio en el entorno en todas las personas que trae a mi vida y escucho ahora la voz de Dios diciendo algo específico y es que todavía Dios va a seguir sacando a la luz aquellos personas con espíritu de Jezabel que vienen a chupar de tu bondad que vienen a hacerse las víctimas con ese espíritu mendigo a querer usurpar tu generosidad y aprovecharse de tu generosidad y quiero que estés bien atento estas 24 horas las próximas 24 horas después que veas este video porque Dios va a sacar tantas cosas a la luz todavía después de los primeros 15 días del mes que vas a estar en ayuno que estamos en ayuno todos juntos para que Dios saque la luz le haga caer la careta al enemigo si le haga caer la careta al enemigo después de estos 15 días de estos primeros 15 días de ayuno vienen 15 días de celebración y victoria y victoria anticipada porque al caer la careta también cae la estrategia del enemigo contra ti que era venir a robarte a matarte a destruirte a codiciarte a usurpar tu espacio aprovecharse de tu bondad a manipularte con la carita de angelito y el corazón podrido de envidia pero todo está saliendo a la luz y si está saliendo a la luz es para que lo veas si da dolor y créeme a mí me da dolor también lo entiendo somos humanos pero más te tiene que dar alegría que Dios te sacó sanguijuelas de tu lado que Dios te sacó sanguijuelas de tu lado que Dios trae gente ahora nueva que viene con el corazón del Señor a empujar el propósito de Dios en tu vida así que hay que darle muchas gracias a Dios que la traición y escribe ahí la traición me trae promoción la traición me trae promoción la traición me trae promoción ni antes cuando yo era joven ni ahora que ya soy viejo he visto jamás gente honrada si vio gente no honrada viviendo en miseria ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan cuando la gente honrada regala algo siempre lo hace con generosidad y sus hijos son una bendición decreta y establece ahí mis hijos son una bendición mis hijos son una bendición porque yo soy gente honrada porque tengo conductas honradas que agradan a Dios y Dios afirma mis pasos afirma mis decisiones financieras afirma mis decisiones emocionales afirma mis decisiones de crecimiento familiar afirma estoy plantado en la casa de Jehová y algo que está plantado está firme ahora yo quiero que pongan los pies sobre el piso yo también lo estoy poniendo y vas a decir conmigo yo estoy plantado en la casa de Jehová yo soy estable porque Dios afirma mis pasos porque Dios afirma mis pasos y mis decisiones honradas e íntegras y puedo ver con mis ojos la gente honrada que me siguen que se mantendrán firmes aunque vengan despestades se mantendrán firmes en el nombre de Jesús levanta tu mano ahí y dale gracias a Dios que este mensaje ha venido a tu vida para que no sigas chapoteando en el barro para que no sigas en esa vida inestable sino que le pidas a Dios estabilidad seguridad firmeza bendición las bendiciones de Dios están para ti pero al no estar estable las pierdes las pierdes las pierdes pero al estar estable al ser íntegro parece que no llegaran más pero si llegan porque estás estable y estás firme delante del Señor vamos a orar una vez más padre te damos gracias por este mensaje y el secreto señor que tú nos das es tan simple es tan simple que se ve tan fácil ahora padre mira estos días que faltan de ayuno saca a la luz todos los traidores y las traidoras sacalos a todos a la luz señor que ninguno quede oculto ni ninguna artimaña quede oculta señor te doy gracias padre que aunque duele tú sacas a la luz todo aquello que no puede permanecer mira señor aquellos que están haciendo estudios médicos para descubrir diferentes cosas te pido que salga todo lo que tiene que salir a la luz y sea sanado rápidamente en el nombre de Jesús señor intercedemos por aquellos que no tienen fuerza para interceder y te pedimos mi Dios que acortes el día de la enfermedad y aceleres el día de la sanidad te lo pido mi Dios en el nombre poderoso de Jesús así como les dije me gusta tanto la nueva versión internacional que tengo una oferta especial en este mes y es que llevas la Biblia nueva versión internacional y te llevas de gratis el libro guerra oración intercesión profética esto lo puedes hacer llamándome por teléfono mandando un texto mejor dicho mandando un texto y en ese texto vas a escribir quiero la oferta especial de la Biblia acuérdate que solo por este mes el mes que viene va a haber otra oferta así que por favor ya nos quedan pocas espero que tú seas el favorecido o la favorecida con esta oferta lo puedes hacer texteando a este número y con mucho gusto te vamos a atender lo más pronto posible también recuerda anotarte en el coaching de oración y después no te digas que no te lo dije el coaching de oración te puede ayudar 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 a salir adelante del caos del pozo de la desesperación así que tu primera cita es completamente gratis y luego te doy un plan para que puedas trabajar junto conmigo y yo ser tu coach personalizado para llevarte al propósito que Dios diseñó para tu vida también quiero decirte que hay coaching grupal una vez por mes y está buenísimo así que si tú eres mujer no estoy dando coaching a hombres en este momento solo mujeres así que si tú eres mujer y estás pasando un caos un drama o un trauma por diferentes situaciones que te tienen en el pozo de la desesperación pues me gustaría hablar contigo así que con mucho gusto puedo recibir tu información por texto como te dije a este número muy bien ahora vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas nuestros diezmos nuestros pactos nuestros regalos al Señor y qué hacemos senadores adoradores unidos nosotros damos de gracia lo que recibimos de gracia pero llevar lo que hemos recibido de gracia tiene un precio yo lo único que recibí de gratis fue la salvación todo lo demás lo tuve que pagar tengo que pagar la electricidad tengo que pagar los arreglos de la computadora tengo que pagar los empleados hay que pagar el aire que respiramos la gasolina todo lo demás lo tengo que pagar y para eso es que Dios nos dio la gran comisión de sostener la obra de Dios y predicar el Evangelio a todas las naciones el Evangelio es gratuito pero llevarlo cuesta y queremos Dios hoy me habló de diferentes proyectos que el Señor puso en mi corazón y que hace falta dinero para hacerlo así que te pido que todas esas ofrendas que puedas dar adoradores unidos es 100% deducible tus impuestos hace más de dos décadas que estamos legalizados en este país en Estados Unidos y presentamos toda la documentación correcta y bien hecha como corresponde los ministerios que sirven a Dios necesitan estar ordenados también bajo las leyes del país donde viven eso de estar ilegal no es de Dios y hacer las cosas por abajo de la mesa Dios no te trae este país para que vivas abajo de la mesa sino para que pongas la luz arriba arriba así que en este momento pues básicamente yo quiero que pongas tus ofrendas y recibiste esta palabra si fue de beneficio para tu vida que nos ayudes con tu soporte financiero que nunca ni es mucho ni es poco es lo que tú puedas darle a Dios y lo que quieras honrar a Dios depende de tu corazón y que el Señor le agrade tu semilla Dios bendice al dador alegre Padre te damos gracias por esas semillas esas ofrendas esos lugares Señor que que tienen necesidad pero vienen con un corazón agradecido a darte a ti Señor porque saben el valor de servirte y de amarte Dios lo que tú has hecho gratuitamente por ellos y por mí Señor bendice cada semilla hazla prosperar multiplícala Señor amplíala Señor que cada semilla de tanto fruto tantos años Señor de por vida que les dé fruto esa semilla que ellas puedan ver que sembrar en adoradores unidos vale la pena Dios porque siembran en ti porque estamos delante de tu presencia constantemente cimbiéndote a tiempo y a destiempo con salud con enfermedad con a veces con necesidad Señor a veces con problemas pero venimos aquí Señor a traer el evangelio gratuito a tu a tu gente a los que tú quieres salvar Padre ayúdanos a concretar las metas que tenemos financieras para extender esta obra a más lugares a más idiomas a más países y poder llegar Señor hasta ese a esa persona que está desesperanzada que no tiene esperanza ni Dios y traerle una palabra de ánimo y sanidad en el nombre poderoso de Jesús yo soy profeta Silvana Armentano y espero que puedas sembrar obviamente y ayudarnos ahí en el corazoncito verde lo haces anónimo si no quieres que nadie lo sepa lo haces con tu nombre si quieres que sepamos y obviamente te doy muchas gracias de ser parte de la gran comisión te veo a ti en el próximo video nos vemos hola 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 soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro guerra oración e intercesión profética es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del espíritu y de la intercesión profética puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión guerra oración e intercesión profética un libro que despertará tu vida de oración e intercesión búscalo en www.silvanaarmentano.com 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 www.silvanaarmentano.com